Bueno, pues hacemos la solometría, dibujamos el eje vertical, una línea vertical que va a ser el eje Z. Y ahora hacemos un ángulo, voy a colocarlo aquí, si lo coloco, como decía, más hacia abajo, estoy viendo la casa desde arriba. Entonces lo voy a colocar, pues por ejemplo, así. Y este lo voy a abrir un poco más, ¿no? Entonces estoy en asonometría trimétrica. Recordamos, los tres ángulos distintos, trimétrica, ¿vale? O sea que ya tengo ahí mis tres ejes. Bueno, y una vez ya que tengo los tres ejes con sus ángulos correspondientes, como vemos, este ángulo es distinto de este y distinto de este, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es un triángulo, de manera que los ejes sean las alturas del triángulo, ¿no? Entonces, cojo, por ejemplo, un punto este y hago una línea horizontal. La voy a colocar, por ejemplo, aquí. Bueno, pues esta línea es una línea horizontal y con el compás voy a poder hacer el abatimiento de esa cara, ¿vale? Tengo ya la horizontal. Y desde este punto hago una perpendicular a esta. O sea que siempre la prolongación de los ejes van a ser perpendiculares a los lados del triángulo, ¿vale? Con hacer dos me llega, porque si hago dos, la tercera ya va a ser perpendicular. Entonces, lo que tengo que hacer es desde este punto una línea perpendicular a esta de aquí. O sea que cojo la referencia a esta y desplazo la regla hasta este punto. Y por tanto ya sé que esta línea es perpendicular a este eje, ¿vale? Bueno, pues tengo ya el triángulo fundamental. El hecho de que los tres triángulos internos que me salen aquí, estos tres, sean distintos, pues me está diciendo que es una axonometría trimétrica, ¿vale? O sea que los tres ángulos son distintos, pues la pirámide es totalmente irregular. Las tres caras son distintas, ¿no? Fijaros que esto es más pequeño que esto, ¿no? Y esto, y esto, pues tampoco tiene el mismo tamaño. Bueno, una vez que tengo esto, pues ya dibujo más o menos la estructura de la casa. Puedo decir que, por ejemplo, un cuadrilátero va a venir por aquí. Todas las líneas paralelas de la casa se tienen que mantener. Entonces, parece ser que está centrado. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, un cuadrilátero haciendo paralelas y hacer que el cuadrilátero, que es un rectángulo, quede aquí. Recordamos que en la perspectiva de tipo axonométrica, pues siempre, como en cualquier axonometría, el paralelismo es un invariante, ¿vale? Eso quiere decir que estas dos líneas de la base de la casa deberán ser paralelas a este eje. Este será el eje x, por ejemplo, este y y este z. Normalmente ponemos x', y' y z', porque es la proyección de los ejes, o sea, es esa pirámide que se proyecta, ¿no? Por último tenemos este tramo, que también voy a hacer aquí una paralela a este eje, ya que las líneas de la casa, las aristas de esos muros, son todas líneas paralelas a los ejes. Y ya tengo el bloque de la base, ¿vale? Bueno, pues ahora lo único que tendré que hacer es levantar eso a la altura que yo vea aproximada a lo que tengo ahí, y ya tendré el bloque inferior, ¿vale? Fijaros, muy importante, que todas las líneas son paralelas a los ejes, para eso hacemos los ejes axonométricos, esos son prismas, y por tanto tiene sus líneas, sus aristas, todas paralelas, ¿vale? Entonces ahora hacemos las líneas verticales, entonces coloco el cartabón, y desplazo la regla sobre cada uno de los cuatro vértices del rectángulo. Tengo aquí el primero, el segundo, y así con los demás, ¿vale? Tercero y cuarto. Siempre conviene hacer todos los dibujos, incluso cuando hacemos artístico, la parte de atrás, porque eso nos va a detectar cualquier tipo de error, ¿no? Bueno, y consideramos que la casa, por ejemplo, puede venir de altura hasta aquí. Ahí puede que sea ligeramente menor, pero bueno, voy a mantenerlo por aquí. Entonces, marco la línea esa, paralela otra vez al eje I', coloco la posición para que no me coincida con la de atrás, y ya sé que el prisma va a venir hasta aquí. O sea que esta será la cara cuadrada, o rectangular, eso para saberlo habrá que abatir, y ahora ya puedo hacer las paralelas a estas dos, por esos vértices, ¿no? Bueno, pues ya tengo, una vez que concluya esto, el prisma de la base. Vale. Les recordamos, estas líneas superiores, paralelas, tenemos aquí esta línea paralela a la base, y esta línea paralela también a la arista de la base. Y por supuesto, esta de aquí arriba también será paralela. Al final, con tanta línea, pues bueno, habrá que saber quedarse con las anteriores, pero ya digo, las de atrás nos sirven de referencia para ser más precisos. Y por último, esta paralela. Bueno, tenemos ya el prisma al completo, y ahora hacemos el prisma que está en la parte superior, y luego le aumentamos ese trozo. Vale. Si ese prisma está centrado, bueno, pues lo que puedo hacer es coger el punto medio, o dividir esto en tres partes iguales, por ejemplo, ¿no? O coger aquí un trozo igual que aquí, porque la sonometría conserva esos segmentos que se reparten proporcionalmente. Entonces, puedo coger el compás, por ejemplo, y decir, bueno, pues voy a llegar, la terraza va a llegar, por ejemplo, bueno, la terraza, la parte superior de la casa, ya que no es una terraza, va a llegar hasta aquí. Entonces, ese mismo punto también, como quiero hacer el bloque simétrico, el que está en la parte superior, lo marcaré aquí, lo marcaré aquí, y lo marco aquí. Bueno, si el bloque de arriba me queda muy delgado, que así parece, pues puedo hacerlo más estrecho. Puedo decir, bueno, pues voy a marcar, en vez de eso, pues, por ejemplo, un centímetro. Un centímetro es algo menos. Bueno, pues no, es prácticamente un centímetro. Bueno, voy a coger, por ejemplo, ocho milímetros. Entonces, cojo este punto, y aquí también cojo ocho milímetros. Bueno, por esos dos puntos hago paralelas, y ya sé que el bloque superior se apoya en esas dos líneas. Entonces, marco esta línea, y marco la de atrás. Bueno, tenemos entonces ya que el bloque viene por aquí, luego va a bajar un poco y se va a extender. Entonces, como va a bajar, tengo que hacer la línea en vertical que baja por estos puntos. Voy a hacer que baje. Claro, como aquí estoy tomando las medidas como quiera, pues, lógicamente, no hay que hacer cálculo ninguno. Pero, si lo hubiera hecho al revés, y tengo las caras de la pirámide abatidas, y pongo ahí las medidas reales de la casa, sí que tendría que ajustar bien todas las medidas. Pero, bueno, es mucho más sencillo, lógicamente, hacerlo así. Entonces, marco aquí la posición para esta línea, y para la de atrás. Y voy a hacer que este bloque, pues, llegue hasta aquí. Por lo tanto, ya sé que debo hacer la línea horizontal que pasa por ese punto. Vale. Cojo aquí la referencia del eje, y tengo que el bloque va a llegar hasta aquí. Vale. Bueno, pues eso quiere decir que el bloque, como veis ahí, va a llegar hasta aquí, por tanto, sale el prisma de este lado. Vale. De ese vértice. Entonces, marco la posición del prisma, y hago también la parte de atrás. Vamos a pensar que ese voladizo vuela igual por el lado izquierdo que por el derecho. Entonces, desplazo la regla, y traigo aquí el voladizo. Vale. Vamos a hacer, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Y por detrás tendrá una distancia igual. Habrá que medir una distancia igual. Y lo mismo aquí. Cojo la referencia del eje I' y marco ahí la línea que pasa por este punto. Bueno, por último, si yo mantengo que esta distancia, voy a coger esta, pues ya la puedo marcar con el compás, por la parte de atrás, cogeré exactamente la misma, ¿no? O sea que tendría esta distancia que cojo aquí, la cogeré también por el lado de atrás. Marco aquí este punto, marco aquí este. Entonces, claro, lo que tendré que hacer es bajar aquí la vertical para tomar la misma referencia, ¿no? Entonces bajo la vertical. Y aquí. Y vemos que corta, por ejemplo, aquí. En este punto, ¿no? Bueno, pues ya puedo tomar la referencia por la parte de atrás que va a llegar hasta aquí. Como vemos, excede el bloque anterior. Ahí está. Bueno. Bueno, pues ya tengo todos los puntos. Ya puedo hacer las verticales y ya tengo prácticamente resuelto el prisma superior. Con lo cual la estructura de la casa ya está definida. Vale. Pues cojo la referencia. Desplazo. Hago la vertical. Hago la otra vertical. Y lo mismo aquí detrás. Esta vertical. Y ahora hago aquí la horizontal. Bueno, lógicamente esto si lo hiciéramos a mano alzada podríamos ir muy rápido. Pero la ventaja de la regla es que también me lo hace con precisión. Una precisión que la mano no me va a dar, ¿no? Entonces si mantengo que esa es la altura puedo mantener para el bloque de arriba aunque ahí parezca mayor voy a mantener el mismo tamaño, ¿vale? Entonces cojo esta altura y esa altura la reproduzco aquí. La puedo coger aquí que está más claro. Vale. Bueno, pues ya sé que esa es la referencia y por tanto el prisma a ver, la cogí la cogí en otro lado. O sea, tendría que hacer el prisma viene por aquí. Sí, está bien. Vale. Bueno, pues cojo esa referencia y hago una paralela al eje Y. Desplazo la regla y esto viene por aquí. A ver. Bueno, fijaros que ya tengo el prisma anterior. El prisma anterior venía por aquí y por tanto hago aquí la paralela. Vale. Cuando ya hay mucha línea es fácil equivocarse con la línea de atrás por eso lo que se puede hacer para no equivocarnos es remarcar un poco más las líneas anteriores, ¿no? Pero bueno, creo que se distingue, ¿no? O sea que tenemos ya esta cara anterior entra por aquí sale por allí detrás entonces cogemos este punto esto lo desplazamos también hasta el final vamos a representar la línea de atrás entonces tenemos que la línea viene por aquí y por tanto este mismo romboide tendré que repetirlo exactamente pues una vez que trazo esta línea también por detrás traigo por aquí la línea y vemos que corta ahí detrás vale desplazamos la regla y vemos que llega hasta aquí bueno, pues ya tenemos los dos prismas al completo y ahora lo que podemos hacer ahí sobran muchas líneas entonces vamos a marcar las que se ven anteriormente y a partir de ahí ya hacemos algún detalle más vale entonces remarcamos las líneas finales para que se vea bien entonces tenemos esta línea anterior esta también esta de aquí y luego estas de aquí bueno, una vez que ya lo tenemos para dibujar con tranquilidad pues lo que podemos es quitar las líneas traseras o sea, las líneas que quedarían todas por detrás vale pues tenemos esta dirección para esta línea para esta y luego estas anteriores bueno, pues ya estaría vale bueno, como se nos complica bastante hacer los detalles lo que sí podemos es poner alguno y coger las medidas que era lo que nos interesaba vale entonces voy a colocar aquí por ejemplo una puerta más o menos hasta aquí y hacer que coincida con este esta línea en la dirección del eje y voy a colocar alguna ventana podemos eliminar líneas para que quede más claro quitamos las líneas que quedaron todas por detrás o las marcamos menos y nos quedamos solo con los dos prismas bueno bueno, pues esos serían los dos prismas tenemos el hueco ahí para la puerta y vamos a poner ahí pues alguna ventana entonces siguiendo la dirección del eje X' marco aquí la posición por ejemplo voy a hacer una ventana hago aquí la dirección del eje Z voy a colocar aquí otra puerta esto voy a que hacerlo con escuadra y cartabón y voy a colocar aquí a la misma altura otra ventana en esta otra cara también a la misma altura bueno, lo voy a colocar aquí coincidente con el eje así ya no tomo la referencia bueno, por último decíamos que íbamos a tomar las medidas vamos a ver una forma de tomar las medidas de manera que no quede al revés pues si os fijáis en la sonometría siempre nos quedaban al revés ¿no? y si no queda al revés pues va a ser mucho más fácil ¿no? entonces lo que hacemos es esto cogemos el punto medio de esto podemos hacer la mediatriz o medir esto directamente entonces esto mide por ejemplo a ver siento casi voy a hacer la mediatriz porque como no veo nada a ver la mediatriz para hacer el punto medio una medida mayor que la mitad tenemos este arco y tenemos este arco o sea que la intersección de los dos arcos me da el punto medio ¿vale? aquí estaría el punto medio y vamos a hacer lo mismo de este lado para obtener las alturas aquí entonces vuelvo a hacer la mediatriz aquí intersección de este arco viene por aquí y de este otro arco o sea que el punto medio me quedará exactamente uniendo este punto con este bueno una vez que tenemos los puntos medios en vez de abatir hacia este lado decía que íbamos a abatir hacia arriba entonces vamos a quedarnos con el método de cálculo lo hacemos aquí hacia arriba y tenemos este punto ¿vale? y lo mismo esto cogemos aquí el punto medio y ahora el arco este verificamos que es el punto medio lo traemos por aquí y nos queda aquí ¿vale? o sea que tenemos esta medida del arco y la pasamos aquí bueno por último una vez que tenemos estas dos medidas fijaros que una me queda aquí y otra me queda aquí entonces esta medida es la que corresponde a este arco bueno pues uno este punto con este y fijaros que sigue esta dirección y uno este punto con este y sigue esta dirección ¿vale? bueno pues ahora lo que tengo que hacer es por este punto paralelas y ya tengo este triángulo girado primero hacia aquí y luego desplazado con lo cual colocaré la vista tal cual aquí en verdadera medida ¿vale? entonces hago paralelas a esas dos líneas y ya tengo hecho el abatimiento ¿vale? paralela por este punto del eje y paralela a esta recta a esta recta venía por aquí a ver que la marcamos mejor por aquí paralela a esa línea por este punto bueno pues ya tenemos ahí el abatimiento de esa cara en vez de abatirlo hacia aquí lo abatimos hacia aquí si hicimos el abatimiento hacia aquí lo trasladamos ¿vale? y aquí cuando hicimos el arco nos cortaba aquí entonces hacemos también esa dirección y ahora cogemos ese mismo punto y lo unimos con este con lo cual sigue esta dirección ¿vale? bueno eso quiere decir que esas dos direcciones son las que tendremos que hacer por este punto o sea fijaros hicimos centro aquí hicimos el arco corta aquí unimos este punto con este y este con este entonces lo que hicimos fue abatir la cara de la pirámide tener las dos direcciones y ahora por el vértice este o sea por esta línea en este punto hago paralelas y ya tengo ahí a ver que me sale fuera hago una paralela a esta por este punto y ahora una perpendicular a esta o paralela a esta que sería lo mismo con lo cual ya tendría concluido el abatimiento bueno pues tengo ya las dos caras abatidas y por tanto ya sé las medidas de la figura porque puedo proyectar todos los puntos por ejemplo si bajo aquí una vertical o sea que ya tendría la planta de la figura y también los alzados entonces si bajo una vertical por cada uno de los puntos de la casa pues ya tengo a ver que tengo que este punto viene a parar aquí que este punto viene a parar aquí abajo y así con todos este viene a parar aquí y como esto es paralelo al eje pues aquí abajo también lo será o sea que lo único que hago es una paralela a esta y ya tengo ahí tengo que esta medida realmente es esta bueno pues en realidad lo que habría que hacer es el método contrario tengo que colocar aquí la figura e ir levantando y aquí lo mismo colocar las alturas entonces vamos a hacer solo el cuadrado de la base ya para concluir entonces hacemos aquí una paralela a esta el cuadrado no, el rectángulo de la base vamos a ver y vemos que corta aquí por tanto aquí habría que hacer una paralela al eje entonces ya tengo ahí el bloque sé que el bloque en verdadera forma es esto pero todos los puntos están alineados y este de atrás también lo estaría y podría bajar aquí la referencia también lo vamos a hacer ya a mano para concluir rápido a mano alzada casi bueno a mano alzada no, sin regla entonces aquí hago una paralela corta aquí eso quiere decir que esto viene por aquí abajo y como esto corta vemos que esta es la referencia corta aquí hago aquí una perpendicular entonces eso vendría hasta aquí por lo tanto el bloque este tiene esta longitud entonces aquí hago una paralela y ahora ya sabemos que este mismo bloque por detrás tiene el mismo tamaño vale y esto estaría centrado bueno esto para la planta y para el alzado pues lo mismo proyecto esto aquí siguiendo la dirección del eje y vemos que el alzado llega hasta aquí ¿qué altura tiene? pues va a tener esta altura bueno pues ya sabemos que el bloque frontalmente tiene esta longitud bueno bueno y esta longitud ¿cuál sería? pues lo mismo proyectamos este punto seguimos la dirección del eje viene por aquí viene por aquí en altura por aquí detrás haríamos lo mismo igual que hicimos esto bajaríamos y proyectaríamos ¿y qué altura tiene? pues donde me corte aquí sabemos que la altura es la misma que esta pero bueno y como es simétrico pues esta longitud será igual que esta y por tanto ese es el alzado vale bueno pues esa sería la forma de obtener las medidas de acuerdo bueno una vez que tenemos esto proyectaríamos los puntos y vamos obteniendo los detalles para las vistas entonces esta es la referencia para las alturas y este es ya el alzado de la casa aquí haríamos la simétrica esta debe ser simétrica por aquí detrás a igual distancia y lógicamente esto si lo traemos hasta aquí cae aquí pues ese será el punto de intersección eso quiere decir que viene por aquí y dejará un trozo aquí igual que aquí ya que la figura era simétrica por aquí por aquí bueno tenemos la vista en planta la vista en alzado podríamos proyectar también la puerta y todo lo demás todo es la puerta por ejemplo siguiendo la dirección del eje y pues viene por aquí y ahí ya podríamos levantar el detalle para la puerta y todo lo demás bueno una vez que tenemos esto nos acercamos y vamos a hacer algún detalle más pues por ejemplo pensamos siempre siguiendo la dirección de los ejes pues hacemos la dirección para la entrada y darle el grosor del muro para la ventana la vertical y lo mismo por aquí esta dirección y lo mismo aquí para la puerta porque caemos aquí desplazamos entonces tenemos esta entrada aquí esto por aquí para esta puerta podríamos quitar las líneas aquí de los ejes podemos hacer aquí un entrante en vertical para el bloque este como que está hacia adentro entonces quitaremos esta línea y marcamos aquí la línea vertical seguimos la misma dirección y aquí habría que darle el grosor de la parte superior para el muro y lo mismo aquí para esta ventana pues igual siguiendo la dirección del eje X marcamos ahí la línea y aquí la otra bueno tenemos esos dos bloques para la puerta tenemos para esta podemos ponerle aquí alguna ventana más por ejemplo hasta aquí vertical vertical dirección de X grosor del moro igual que aquí y podríamos proyectar todo esto por ejemplo esta ventana pues vemos que el grosor de la misma haciendo una vertical pues viene desde este punto hasta este por poner un ejemplo el grosor pues lo mismo levantamos aquí la dirección del eje X bajamos el grosor y vemos que corta aquí por lo tanto ese es el grosor o sea que habrá que bajar los puntos y aquí una vez que corta aquí bajar bueno una vez ya que tenemos más o menos estructurado por donde van los elementos podríamos darle un poco de sombra para que se percibiera más en 3D vamos a ponerle vamos a ponerle aquí otro en un moro hasta aquí y continuar la puerta por aquí igual que hicimos aquí esto esta línea ya desaparece y esta también traemos por aquí otra vez el tabique y marcamos la línea de lo que es la puerta las dos puertas bueno ya tenemos los dos bloques y ahora vamos a imaginar unas sombras entonces imaginamos que este bloque los rayos de sol se consideran paralelos por su lejanía y vamos a pensar que esto desplaza su sombra por ejemplo vamos a traer este punto por ejemplo hasta aquí eso quiere decir que si viene aquí pues aquí haciendo una paralela vamos a traerlo una paralela y como este esta línea viene aquí y tiene la proyección aquí en el suelo pues la sombra de este segmento será esto y por tanto la sombra de esto será una paralela de igual tamaño eso quiere decir que haciendo por aquí una paralela pues ya tengo que la sombra de este bloque pues será esta línea una línea paralela al eje y prima o sea que tengo ya la sombra de este bloque y a partir de este punto tenemos una línea horizontal en el plano horizontal que sigue la dirección de y prima entonces la trazo por aquí ya tengo la sombra del bloque entendemos que este plano no existe por lo tanto seguimos la sombra y debe llegar en paralelo a esta línea o sea que debe llegar hasta aquí eso quiere decir que el final de la sombra del bloque pues será esto y por tanto la sombra de esta línea será una paralela al eje X de igual tamaño que esta de aquí entonces a partir de aquí es una línea vertical la sombra de una vertical será pues la dirección de esto como vemos ya que tenemos ya la sombra de este bloque bueno por último esto viene por aquí la sombra de esta línea vertical pues también seguirá vamos a hacer otra regla vamos a coger algo de música aquí bueno decíamos tenemos la sombra de este bloque y ahora esto pues continúa la puerta por aquí y a partir de aquí saldría exactamente de donde corta esto aquí corta aquí pues vendrá por aquí lógicamente esto queda por detrás esto quedaría más hacia adelante entonces la sombra viene por aquí bueno si hacemos la sombra de esto pues también ahora esto va a caer su sombra aquí y como esto sigue la dirección de una vertical sigue esta misma dirección entonces aquí haremos la paralela esa y haremos la paralela esa y así seguiríamos bueno entonces los rayos de sol siguen esta dirección por tanto la sombra de este bloque seguirá la misma dirección y eso quiere decir que la sombra de este rectángulo pues será esto la sombra de esta línea será una paralela a ella sigue la dirección del eje x o sea que ya tenemos esta sombra bueno por último vemos que esto corta si prolongamos esta línea vemos que corta aquí bueno pues necesariamente como esta línea si levantamos una vertical corta aquí pues unimos este punto con ese a ver viene por aquí corta aquí o sea que la sombra que producirá será esto eso quiere decir que entra por aquí y bueno ya va a cubrir todo esto esto va a quedar en sombra entonces nos deja ver solo este tramo de luz ese pequeño tramo si trampeamos un poco para que se vea un poco más real traemos esto un poco más hacia aquí podríamos traer la sombra un poco más hacia aquí bueno vamos a traer para que sea un poco más de luz ahí bueno una vez que tenemos esto pues ya marcaríamos las líneas finales y podríamos hacer por ejemplo esto reflejar aquí el oscuro de la ventana y esto proyectará la sombra hasta aquí siguiendo la dirección de una vertical que viene por aquí o sea que todo esto quedará en sombra y proyectará aquí el oscuro de ese bloque el reflejo de esa ventana entonces vendrá por aquí y aquí marcamos por ejemplo la línea esta y esta de aquí arriba bueno pues ya tenemos ahí la puerta aquí hacemos lo mismo aquí está toda la sombra pero el reflejo de ese bloque viene por aquí y el reflejo de esto viene por aquí y lo mismo aquí con lo cual vamos a sombrear toda esta cara intentamos que sea lo más homogéneo posible y lo mismo para esta cara y mantenemos en sombra toda esta cara con uniformidad esto decíamos que la sombra caía todo por aquí y todo esto quedaba en sombra lógicamente esto viene por aquí y entra por aquí marcando también viene aquí la misma dirección esta y esto venía por aquí y luego seguía esta dirección la misma dirección que esto damos la sombra todo por aquí la sombra del bloque pequeño que es esta y la sombra del bloque mayor que está encima que es esto y esto marcamos más sombra que la que tiene la casa para separar y aquí en el hueco más sombra lo mismo aquí también tendrá más sombra por la base por la parte superior y aquí en el entrante todavía más sombra vamos a ver vamos a ver un poco el interior aquí de la casa y el oscuro que se ve por ahí dentro de la casa bueno pues tenemos entonces ya las sombras proyectadas aquí también proyectará la sombra esto y aquí podemos poner también esto en oscuridad y la base de la puerta igual que aquí más oscuridad para que se entienda como sombra de la parte superior bueno si por ejemplo le damos también aquí el grosor para el muro y vamos a darle aquí cierto grosor uniforme y lo mismo por aquí dejando aquí un pequeño hueco y aquí paralela y paralela esta tendrá que ser bien mejor y aquí lo mismo bueno y esto también habría que aplicarlo aquí marcamos las líneas marcamos el grosor y lo mismo aquí vamos a oscuridad aquí aquí también nos deja pasar la luz en este pequeño hueco y entra por dentro debería también oscurecer todo esto por dentro y ahí llega el entrante más oscuro todavía también aquí proyectará la sombra seguimos la dirección del rayo un punto la dirección del rayo corta aquí la sombra de eso será esto y lo mismo y lo mismo aquí corta aquí pues se verá aquí parte de la sombra y aquí sube hasta ahí pues El reflejo de esta pared, aquí el oscuro para hacer el contraste por la parte inferior. El reflejo de esta pared es más oscuro en la parte inferior. Estoy continuando por aquí. Amén. 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 Esto tendría más oscuridad que el final, esto tendrá más oscuridad que aquí al final, y esto más oscuridad que en la parte superior, porque está más cerca del hueco. Esta cara está más oscura, porque está detrás de la luz, pero aquí abajo más oscuro. Y este entrante también más oscuro, y ahí detrás más oscuro. Por último, si queremos que esto refleje sobre el suelo, también decíamos que aquí detrás queda más oscuro. Y aquí hasta llegar aquí. Bueno, tenemos ya todo. Si pensamos que esto, por ejemplo, viene por aquí la ventana y refleja por debajo, entonces podemos extender un poco esto y lo mismo por aquí. Recordamos sobre la zona de sombra, en la parte superior, también parte del muro, aquí igual. Recordamos que las sombras se reflejan, que los reflejos se producen sobre la zona de sombra, en la zona de luz ya no habría reflejo, porque la luz quita el efecto de reflejo. Aquí podemos hacer más contraste. Entonces, esto queda con el reflejo del oscuro también, hasta que termine ahí el reflejo. Aquí marcamos esta línea con más intensidad. Y aquí, igual, esto que viene por aquí. Esto también más oscuro. Más oscuro. La puerta aquí también más oscura en el comienzo. Y podemos fijar un poco aquí de luz. Y aquí también el oscuro este. Más oscuro. 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 parte de la casa aquí, remarcamos esta intersección, y aquí también es para que quede más definido, la zona de sombra, aquí también la ventana, vamos a poner aquí, esto también, más oscuro, podemos hacer un degradado oscuro, ya que refleja el paisaje y lo alejado está más oscuro, y aquí igual, podemos poner esto más oscuro, lo mismo aquí. Bueno, pues tenemos aquí, ya vamos a concluir, por último, ya para terminar, quitamos las líneas de alrededor de la casa, y aquí ahora nos quedamos solo con la casa. Ahora ya nos importamos a que esas son ométricos que nos servían para calcular distancias, y aquí podríamos hacer degradado de oscuro a claro hacia arriba, para hacer más el efecto del suelo, dejando tonos homogéneos de oscuro a claro, entonces, todavía hay que hacerlo, por ejemplo, con un fundido bien hecho, pero bueno, lo vamos a dejar así. Hay que quitar el oscuro también este, y separar el oscuro de detrás, para separar la casa. Bueno, pues lo dejamos aquí, un boceto en asonometría, de la que hemos obtenido las medidas al proyectarlas sobre los planos aquí, obteniendo entonces las verdaderas magnitudes de lo que sería toda la casa. Bueno, recordamos, esto viene hasta aquí, coincide, debe coincidir aquí con esto, casualmente coincide, creo que coincide aquí en el borde del eje, bueno, eso sí, tiene que estar esto igual que esto, entonces, si realmente es igual, pues parece que no debería coincidir, entonces verificamos, entonces tenemos esta línea, esta línea, esta línea se corresponde aquí, no es esta, esta línea se corresponde aquí con este, la continuación esta, vale, y ahora esta, viene por aquí, decíamos que tenía que ser igual de grande, con lo cual, esta medida será aquí igual de grande que esta, o sea que no coincide exactamente, coincide un poco hacia aquí, o sea, coincide un poco hacia adentro, bueno, lo dejamos aquí, asonometría, con las vistas abatidas, y luego ahí, con la perspectiva de la casa, lo damos también aquí, pues por ejemplo también debería haber más oscuro, ya que es otro, otro entrante, entonces dar un más oscuro, por ejemplo, por ahí, y bueno, pues ya lo dejamos aquí, bueno, una vez que ya tenemos, aquí vemos por ejemplo la proyección de este punto, es este, de este es este, de la vertical, siguiendo la dirección de estas líneas, pues vemos que se proyecta según este punto, esta línea seguirá esa dirección, lo que sí vemos que esta línea, pues debe seguir esta misma dirección, corta aquí, o sea que este triángulo sobra, o sea que vendrá por aquí, siguiendo la dirección esta, y luego este punto caía aquí, no, este punto cae aquí, y este cae aquí arriba, entonces a partir de aquí era la sombra de esto, que era la continuación de esto, realmente, vale, esto es lo que debemos completar, y esto iba a quedar más oscuro, con lo cual ya lo proyectamos hacia abajo, ya que era la sombra, y este plano lo íbamos a poner más oscuro, y lo mismo en la base, y esto se proyectaba aquí, en la reflexión, pues prolongó la línea, y sé que a partir de aquí, queda más oscuro, esto estaba alineado con esto, y aquí hay que ver que realmente esta línea, pues viene a parar aquí, y vemos que queda más hacia adentro, o sea que quedaría, por ejemplo, siguiendo la dirección, pues por aquí, por lo tanto la puerta viene por aquí, bueno, pues ya tenemos la sombra de esto, el reflejo de esto, aquí sí tiene algo de luz, aunque esto se proyectaría aquí, si es cristal, a igual distancia, o sea, igual distancia, entonces esa medida, siguiendo la edición del eje, la tendríamos que duplicar, entonces si esto, por ejemplo, de aquí a aquí es un centímetro, pues de aquí, aquí y otro centímetro, llegaría hasta aquí, o sea que quedaría todo en sombra, y este bloque oscuro del muro, también se proyectaría en sombra aquí, con toda la sombra que proyecta sobre el suelo por detrás, pero bueno, este sería el más oscuro, y luego tendríamos el oscuro del suelo, eso no quita que ahora aquí se proyecte algo de luz, pero bueno, tendríamos esto, y luego a igual distancia, aquí abajo ya parecería, ya no se vería lo otro, si se puede poner más oscuro al final, ya que en realidad, representa el oscuro este que está por aquí, prolongamos esta línea, y la perdemos al final, como decíamos, bueno, tenemos ya el reflejo de esto, tenemos el reflejo de esto, la continuación de esta sombra, y ahora esto tenemos que tiene esta altura, desde aquí, desde aquí, hasta aquí, entonces a partir de este punto de intersección, cogemos la misma altura, vemos que esto es de aquí a aquí, parece que es, de aquí al suelo que viene por aquí, es, un centímetro con dos, bueno, pues aquí también, donde corta aquí, tenemos un centímetro con dos, o sea que la figura llega por aquí, por tanto, su proyección en el suelo es esta, eso quiere decir que aquí, cogeremos otro centímetro con dos, uno coma dos, y a partir de aquí, tenemos el reflejo de este punto, por lo tanto, el reflejo de este punto, proyectará esta línea hacia abajo, y la continuación aquella, en el eje X, y esto, o sea que nos quedaría aquí, este pequeño detalle, que es el reflejo de esto, aquí, aquí, bueno, por último, podemos sombrear esto más, y así sacaremos más luz, a este plano, y no aparecerá ahí esa línea de contorno, entonces dejamos esto más oscuro, todo, y lo mismo todo por aquí, todo este plano más oscuro, y lo mismo este por aquí, este plano de sombra, y este plano de sombra, y lo mismo todo por aquí, dejando más oscuridad para ir para el interior, y aquí igual, bueno, esto decíamos que proyectaba la sombra, igual que esto viene según esta dirección, según esta dirección, esto, bueno, más o menos caería aquí, la sombra del bloque, y este punto, pues caería aquí, la sombra de la vertical, será una paralela a esta, vale, y ya estaría ahí, completa la sombra, que proyecta sobre el suelo, por último, para diferenciar esto, del espacio exterior, pues podríamos dar todo sombra por detrás, de esta manera, o tendríamos luz en la casa, en las paredes de la casa, o sea, que en realidad, el suelo por detrás, podría llevar ese oscuro, todo por aquí, podría llevar este oscuro, hacer esta trama lo más ordenada, y homogénea posible, entonces, esto correspondería al plano del suelo, cuando hacemos el plano horizontal, conviene hacer líneas horizontales, para que no parezca que está levantado el suelo, entonces, desmarcaríamos todas estas líneas, con trazos iguales, entonces, si hacemos un trazo homogéneo, continuo, por ejemplo, para el suelo, se percibirá más esto, como que realmente son sombras, y también intentaremos quitar, pues lo que decíamos, ese claro ahí, que no tenía luz, pues gracias a que oscurecemos, pues al oscurecer, le estamos potenciando la zona de luz, esta, ya le podemos dar, y lo mismo aquí, y lo mismo por ahí detrás, sabiendo que también esa es zona de luz, aquí, y lo mismo todo por aquí, lograremos hacer una trama mecánica, si en vez de mover la mano, movemos el antebrazo, bueno, así vamos cubriendo ya, los tonos oscuros, del contorno, y por último, habría que dilucidar, si hay más luz aquí o aquí, dependiendo de la ortogonalidad del rayo, parece que más o menos está muy igualado, bueno, pues lo puedo dejar así, y si podríamos dejar aquí una línea más fina de luz, pero bueno, ya queda tan pequeño eso, habría que hacerlo con una goma afilada, proyectamos esta sombra, todo aquí en el interior, y el reflejo de esto, que nos queda ahí, aquí más contraste, y en el reflejo igual, más contraste, y lo mismo, 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 También esta línea, para diferenciarla del grosor, ese que tenemos ahí en el borde, y aquí quitaríamos esta prolongación de la línea. Recordamos que los reflejos se dan en la zona de sombra, en la luz no se da, pero llegaría hasta aquí y continuaría, eso quiere decir que a lo mejor se vería algo de esto. Hacemos la simetría ahí en el espacio, igual que prolongamos esta línea, pues también prolongamos esta y prolongamos esta. Aquí queda el reflejo de eso, y ahora quedaría el reflejo de este oscuro todo por aquí debajo. Podemos marcar aquí una división con su sombra. Y aquí esto ya de luz, podemos reflejar más zona de luz por aquí. Bueno, pues tenemos la sonometría de esa casa, ese prisma. Las líneas de contorno no existen, por lo tanto podríamos incidir más en los oscuros que rodean a la casa, y así sacamos más luz a la casa, también por el suelo. Recordamos que las líneas deberían ser horizontales, pero por rapidez es más fácil no meterse en la casa. Y así hacemos la trama en paralelo a la línea de la casa, y hacer el sombreado lo más homogéneo posible, también. Y lo mismo por aquí. Y concluir aquí, zonas que quedan descubiertas. Bueno, pues tenemos la perspectiva sonométrica de la casa, de la cual obtuvimos las medidas. La zona de sombreado, que vamos a darle también más de oscuridad. Y todos los elementos de la casa que deberían estar alineados. Entonces la ventana, si bajamos por aquí esto y lo proyectamos, subimos, hacemos la dirección esta, vemos que cae aquí. Pues la altura de la ventana tiene todos los puntos alineados siguiendo la dirección del eje Y. Entonces este punto, siguiendo la dirección del eje Y del vértice de la ventana, los otros dos vértices de la diagonal, con lo cual ahí tendríamos ya la ventana en verdadera forma y a la escala que corresponda. Vale. Si esto, por ejemplo, mide, proyectamos aquí, cae aquí. Proyectamos el borde de la puerta que viene, por ejemplo, por aquí. Más oscuro por arriba. Seguimos la dirección esta de la base de la puerta. Tenemos ahí el bloque reflejado. Bueno, pues este punto cae aquí. Entonces sí, tenemos que la altura es 2.30. Vemos que la escala sería A, por ejemplo, en milímetros dividido entre la medida real. O sea, tamaño del dibujo entre el tamaño real. Vale. Esa sería la escala de este dibujo. Vemos que aquí es donde está en planta, en alzado, en verdadera forma. O sea, que este sería el bloque y este sería el otro bloque. Tenemos la puerta que viene hasta aquí y tenemos la ventana que viene por aquí. Y todos los elementos, como decía, están alineados. Eso quiere decir que si alineo este vértice, deberá estar alineado con este vértice de aquí. Este vértice con el de ahí. Los dos puntos estos con estos dos. Este vértice de la casa con ese de ahí. Este vértice con esto. Este extremo con esto. O sea, que en realidad la forma de construir la sonometría sería partiendo de las vistas abatidas y proyectarlas. De manera que este punto, pues también, el punto A se proyecta según este. Este punto, parece que lo proyectamos mal. O sea, este está bien, está ahí. Este punto, pues vemos que cae aquí. Al hacer una vertical, caería aquí. O sea, que vendría por aquí. En esta intersección. Entonces tenemos el bloque inferior. Este que no nos dejaría ver. Entonces, la continuación. Podemos quitar estas líneas si queremos. Y todo, como decíamos, todos los elementos alineados. Entonces, este está alineado con esa línea. Esta línea también deberá estar alineado con esto. Y decíamos que esto era simétrica. O sea, que esta medida, esta medida era igual que esta. Proyectaríamos la posición de la ventana. Pues desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Aquí la tenemos en planta. Lo mismo haríamos con esta. Haríamos también con la chimenea. Su posición exacta respecto a estas dos líneas. Bajarla vertical, etc. Bueno, pues ahí tendríamos toda la planta. Y aquí tendríamos el perfil. Y vemos esto, por ejemplo, llega hasta aquí. Cogiendo igual distancia hacia aquí abajo. Estaría esta distancia real respecto al eje X. Bueno, pues tendríamos entonces ya la proyección en planta de la casa. La perspectiva y el alzado definido aquí por esto. Aquí es la mitad de la puerta. Pues vendría por aquí, ¿no? Bueno, pues vendría por aquí. Bueno, pues vendría por aquí, pero... ¡Viva!